Hola a todos nuestros amigos de Toma Nota, ¿cómo están? En reiteradas ocasiones hemos hablado de la basura como una problemática que aqueja al medio ambiente, que a su vez genera consecuencias secundarias y que hasta por momentos no somos conscientes de la gran cantidad que se genera minuto a minuto. Es cierto que esto ocupa espacio en nuestros hogares hasta el momento de su recolección, cuando le podríamos dar otra utilidad. Y aquí entra en juego el reciclaje, no el separar aquellos componentes orgánicos que pueden nutrir la tierra de nuestros jardines. Esto es conocido como compost y resulta llamativo sacar provecho de nuestros recibos, a tal punto que desde Periodismo Joven les traemos un informe sobre reciclaje y huertas. En esta primera parte nuestros entrevistados Tamara Vega, Lucas Brizuela, Nadia Reynoso y Perla Aguilar, desde sus conocimientos nos responden a los interrogantes sobre qué es la basura, cómo se la separa y a su vez qué es el compost o compostaje y también cómo se separa el mismo. Todo esto en el contexto de la provincia de La Rioja. Gracias a Dios hoy nos hacen un montón de preguntas que tienen que ver con la basura. Muchas veces nos preguntan qué es la basura y ahí es donde nosotros les explicamos que basura es lo que generamos los yohanos en este momento. Basura es cuando tiramos todo junto en una bolsa que va a parar a un basural recolectada por un camión recolector. Mientras que si tomamos la decisión de separar nuestros residuos estamos haciendo un gran aporte en el cuidado del ambiente y al cambio cultural que tanto necesitamos. De qué forma podemos reciclar nuestra basura principalmente a través del compostaje podría ser una forma muy muy buena de reciclar. Hay que tener en cuenta que más o menos cerca de un 40 por ciento de la basura que tiramos de nuestros hogares son restos orgánicos. De ese porcentaje una gran cantidad puede ser compostable. Entonces es muy importante, muy práctico, muy fácil de hacer el compost. Primero separamos nuestros vegetales. De esta forma separando nuestros vegetales nos quedan todos los materiales limpios y secos, los cuales pueden ser reciclados para ser reutilizados. Si separamos nuestros vegetales, esos vegetales se transforman en tierras fértiles que pueden volver como nutrientes al suelo. El compostaje es un rejunte de cáscaras de verduras, de frutas, toda cruda y todo lo que se va desechando siempre y cuando sea cruda. Nada hervido, nada cocido y bueno, eso se va juntando y se va haciendo con tierra y se le pone unas lombrices para que así se vuelva una tierra negra y sea beneficiosa para las plantas. El compostaje sencillo es un proceso biológico en el cual interviene el microorganismo que transforman los compuestos orgánicos a un compuesto estable denominado compost. Este compost lo podemos utilizar como fertilizante para todas nuestras plantas, para todas las plantas ya sea hortícolas, interior o exterior y también como mejorador de suelo. A lo que me refiero a los compuestos orgánicos son restos de vegetales, es decir, de cáscaras de banana, de manzana, de papa, etcétera, papeles, también cáscaras de huevo, todo aquello que no provenga de animal, de heces, de animales domésticos, ni tampoco aceites. Luego, esos materiales limpios y secos que van a ser reciclados para ser reutilizados, los podemos dividir en colores. ¿Cómo los dividimos en colores? En amarillo ponemos el plástico, en azul el metal y el vidrio y en marrón el cartón y el papel pintado. De esta forma, haremos una recolección mucho más saludable. De esta forma, no solo que separamos los residuos, sino también tomamos conciencia de la gran cantidad de basura que producimos. Al separarla, inmediatamente dejamos de llamar la basura, la pasamos a llamar residuos y la transformamos en recursos. En la municipalidad de La Rioja, es el único municipio del país que tenemos conocimiento que ya tiene su ordenanza en colores, que ya se han unificado los criterios para la separación de colores y son estos de los cuales les estaban hablando. La basura puede ser un problema, pero para muchas familias puede ser una solución, puede ser un ingreso de recursos para poder estar un poquito mejor. Y si nosotros las separamos, como les contaba anteriormente, vamos a lograr que quienes viven de la basura puedan vivir mucho mejor, porque no van a tener que revolver algo que está todo junto y maloliente. Van a sacar directamente el material que les sirve para que pueda ser llevado a una recicladora y recibir a cambio un valor por ello. Como vimos en la primera parte de este informe, es muy importante poder distinguir dos conceptos que muchas veces se suele confundir. Como es lo que pasa con basura y residuos, basura como el conjunto de componentes que se encuentran mezclados, y residuos, los componentes que ya están separados por categoría, listos para nuestro compost y para contribuir con recursos o listos para el reciclado. Si bien en nuestro país ya se realizaba la actividad de compostaje a gran escala, en 2020, en plena pandemia, el interés por esta dicha actividad ha crecido bastante, hasta el punto de volverse una práctica habitual en los hogares de cada argentino. De esta manera, también se puede decir que el compostaje contribuye a la conciencia ambiental. Justamente, al ser un complemento esencial para las pequeñas huertas en sus casas, en esta segunda parte veremos, además de los emprendimientos de nuestros entrevistados, el rol de las redes frente a este interés por las huertas y el compostaje. Los beneficios de tener una huerta en casa, sus requerimientos, sus cuidados y un tema que es muy importante, el clima de La Rioja. Ayuda, todo esto y mucho más en periodismo joven. Lo que me impulsó a realizar una huerta en casa fue más que todo la cuarentena. Como yo tenía que hacer algo porque si no esto nos vuelve loco a todos, me inicié por la huerta, la huerta en mi casa. ¿Cómo surge nuestro emprendimiento y en qué consiste? Básicamente, huerta y jardín consiste, como lo dice el nombre, en estos dos polos, en jardín y huerta. Entonces, lo que nosotros hacemos es la fabricación de huertas en cajones, huertas verticales, composteras y macetas, todo hecho de madera de forma artesanal. Básicamente, es importante, parecido a lo que decía al principio, está bueno consumir nuestro propio alimento, producir nuestro propio alimento, saber de dónde viene, qué proceso estuvo en el camino hasta llegar a nuestra mesa. Eso es muy bueno. También una cuestión económica, porque en definitiva reduce un poco los gastos cotidianos en cuanto a la alimentación y también lo que tiene que ver con el consumo, con los hábitos de consumo de nuestra alimentación cotidiana, de todo lo que viene. Y mejorando la salud de la familia, empezando a tomar conciencia de lo que consumimos y saber que lo que consumimos nosotros lo hemos cuidado, plantado y hasta cosechado. Así que eso también es muy importante. Los beneficios de tener un huerta en casa es que tenés tu propia verdura sana y cuando querés, siempre y cuando estén en el tiempo que se cosechan, ¿no? Básicamente, a nosotros nos gustaba el pensamiento de decir, bueno, voy al fondo, voy a cualquier rinconcito de nuestra casa y poder tener ahí algún tipo de alimento que podamos utilizar a la hora de cocinar, ¿no? Que ya puede ser vegetales, como lechuga, acelga o un condimento, como por ejemplo un orégano. Entonces esa idea nos gustaba a nosotros, sabíamos que había mucha gente que también le copaba. Vos la huerta la podés hacer en cualquier lado, ya sea en el balcón o en el patio. Pero las condiciones más importantes son el espacio físico, la intensidad lumínica, es decir, cuánto tiempo de luz vas a recibir esa huerta, obviamente que el agua, la planificación del consumo, a esto me refiero es de sembrar y cosechar lo que vas a consumir, ni más ni menos. Lo otro también de la huerta es que lleva bastante tiempo, o sea, lleva sacrificio, lleva tiempo, hay que dedicarle tiempo, amor. Y también lleva un cuidado, un cuidado especial en donde, bueno, hay que sacar todo el yuyo que se junta a su alrededor. Y bueno, también hay que hacer líquidos para los bichos, para las hormigas, para todos los bichos que a veces interrumpen en nuestra huerta, ¿no? Bueno, el clima de nuestra provincia ayuda, y bueno, podríamos decir un aspecto positivo y uno negativo sobre el clima de nuestra provincia. Un aspecto positivo puede ser que, al ser un clima muy seco, muy semiárido, todo lo que tiene que ver con enfermedades, con hongos, con bacterias, no proliferan o no sean muy comunes que estén presentes en una huerta hogareña. Y un aspecto negativo es la incidencia del sol, principalmente ahora en verano, que es muy fuerte a la hora de la siesta. Eso nos obliga a nosotros a buscar un resguardo en esos momentos para nuestra huerta, o a la hora de la planificación, como decía la Tami, buscar que el sol esté directamente en nuestra huerta en las horas de la mañana, y en la siesta ya tenga sombra, o tenga algún respaldo de un árbol, o de unas cosas que no incida en el sol de lleno. Los dejamos con nuestro Instagram, que es huerta-yardín, también estamos en Facebook, para que nos puedan conocer un poquito más. Muchísimas gracias.